Gracias. 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 Se hable de una forma, yo creo que muy inteligente, del camino seguido en las siguientes décadas de esa transición que tiene que ver con la transición vivida desde los márgenes. Se entiende que estamos hablando de una transición que se vivió más inteligentemente en los márgenes y en la periferia que en los centros. Estamos viendo los conflictos de los centros de esa transición, el centro histórico, el centro político, el centro jurídico, y estamos aludiendo a los márgenes como la única posibilidad de salvación de aquella incompleta transición que se fue trabajando en los márgenes por figuras no asimiladas desde el centro o testigos que no estaban tan próximos a los núcleos de poder de aquella transición. Me parece muy interesante también que se exprese en la introducción al programa si hubo una transición o dos transiciones españolas vistas desde el centro o vistas desde los márgenes, incluso si eso afecta o no hoy a la psicología de masas o a ciertas razones de disidencia personal que vemos en algunos casos concretos. O sea, cita Gabilondo, en efecto, tiene el papel de disidente en ese caso. O si hay más cosas, o si se crea un nuevo modelo mediático en esa transición que llega hasta hoy, un modelo judicial, lo hemos visto, que llega hasta hoy, un modelo civil o penal, incluso unos cambios en la jurisdicción, la ley de divorcio, la transición española nos trajo un poquito antes, pero ya estaba ahí la ley de divorcio. Si nace en los márgenes una nueva política o se mantienen los tics de la vieja, incluso en los márgenes, ¿existió entonces en España una cultura de la memoria en algún momento? O si esta fue sesgada por una política intervencionista o si todavía quedaban algunas apuestas personales que nos hacen, de alguna manera, reivindicar esos márgenes lúcidos en algunos de los casos. Son aspectos aún no suficientemente expresados, pero estamos también en la Casa de Velázquez, estamos un poco en esa Europa que era Europa antes de la llegada de la transición, que era más Europa antes de la llegada de la transición. ¿Qué papel cumplió la transición española desde el 76, culturalmente hablando, para Europa? ¿Qué fue la transición española para Francia? ¿Qué fue la transición española para Alemania, para Estados Unidos, para Italia, para el norte de África? Es una pregunta que yo me hago en un centro tan importante como este. ¿Y relacionada con ello, hasta qué punto las inversiones editoriales, las traducciones, las transacciones comerciales o bursátiles de la transición española, ahora que estamos tan golpeados por la economía, animar algún tipo de cultura en España, en aquella fiesta maravillosa de la transición, y que aparecieron grandes editoriales de las que hoy no queda ni rastro, como por ejemplo aquellas que producían novela erótica, llamada erótica o pornográfica, y que fue tan sintomática de la llamada movida de la que están quedando referencias muy extrañas? Esa llamada modernidad de la transición española que gustó tanto Europa, de la que somos en gran parte herederos en nuestra gran crisis y en una menor medida víctimas. Hoy, mirada con perspectiva, ¿por qué han caído en el olvido todos los bestsellers de entonces? ¿Es que ya no vamos a la hemeroteca, no hacemos cronologías, no tomamos catálogos editoriales? ¿Por qué han caído en el olvido todos los bestsellers de entonces, que obtuvieron el más alto coste en publicidad? ¿Tenía España que cumplir el papel, de cara a Europa y de cara al mundo, de una actividad ociosa o turística, de la que todavía vivimos? ¿En la que Europa, la Europa de entonces, quería invertir? ¿Y en relación con la cultura, habría que conocer que latido había en los medios de comunicación que estaban sostenidos por una publicidad directa o una publicidad indirecta? Que trasladaron un tipo de mensaje cultural que creó distintas capas de recepción a la hora de la percepción de los conflictos latentes del pasado, que quedaron borrados, suavemente borrados, por los instrumentos de la gran fiesta de la transición española que tanto le gustó al mundo y que están tardando mucho tiempo en ser descubiertos? Seamos un poco críticos entonces. Hace un mes, Constantino Bértolo, en un periódico llamado El Confidencial, decía el titular, no exactamente el que había pronunciado Bértolo, pero sí la interpretación del periodista, un país sin premios sería más higiénico. Un país sin premios sería más higiénico. Ese titular nos hace pensar en aquellos grandes premios literarios que se consumieron rápidamente y que el crítico Bértolo nos asegura que se tratan de casos de corrupción. Los premios literarios de la transición española fueron casos de corrupción. Y que los tiempos de indignación que hoy vivimos y que nos hace respirar un poco en otro tipo de discurso, de lenguaje, los tiempos de indignación que hoy vivimos, no parecen alterar los terrenos de la cultura. La cultura ha quedado indemne, no se ve afectada. ¿Aplicaríamos entonces ese parámetro a la transición en el campo de la cultura, de los medios editoriales, de los beseles? ¿A qué esperan los críticos entonces? Es verdad que algunos productos editoriales tocaban el trauma, tocaban la mutación histórica que sucedió a una larguísima posguerra. Pero ¿por qué no se recuerdan los poetas que realmente rescataron la memoria desde 1944? Cuando Damaso Alonso escribe Hijos de la Ira y el poema Insomnio y dice que Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres. ¿Por qué no retomamos ese hilo que sería un hilo mucho más certero que los discursos pseudo-historicistas o pseudo-oportunistas o pseudo-comerciales? ¿Por qué no recordamos la primera memoria de Ana María Matute o nada de Carmen Laforet o la obra de Max Hau? ¿O toda la poesía de Blas de Otero? ¿O la novela de Barea, de Andújar, que han desaparecido de las librerías? ¿Por qué nos conformamos con sucedáneos en la transición española? ¿Qué obedecen a un corsé o a un modelo comercial y consumista que produce más amnesia aún y más desasosiego en el lector español de tres generaciones? Seguramente, y acercándome un poquito al tema, que no sé si voy a hablar de él porque me ha parecido más interesante improvisar después de lo que estoy escuchando y que me ha dado muchas posibilidades de completar esas ideas que yo tengo sobre la mutación histórica, etcétera, y la relación de España con Europa, que es una relación traumática también. Una transición en la que la palabra reparadora existe con mucha dificultad, en el que muy pocos reflexionan en la transición española sobre la extirpación del lenguaje de una sociedad y de tres generaciones de españoles. Una sociedad que reflexiona poco sobre la identidad. Un país convertido en un universo completo de niños robados. Tres generaciones sin palabras, tres generaciones de niños robados. Incluso hasta se podría pensar que el mismo rey Juan Carlos era un niño robado cuando lo traen aquí a los ocho años, venga, ¿no? Con el dictador. Pues esa metáfora. En el fondo yo creo que la dictadura es la metáfora de esa situación, ¿no? Es decir, se arrancan los niños, se llevan los niños de un lado para otro, sin sus padres, sin su entorno, sin su familia, sin su ciudad, sin su cultura, y alguien estirpa su palabra e imposta un tipo de lenguaje más o menos genérico, ¿no? Y es verdad que ante los traumas solo es posible la verdad, pero la verdad estaba ya en los poetas de los años 40 y en los novelistas del exilio y en los poetas del exilio, ¿no? Y es verdad que la transición española no se puede explicar sin ese pasado. Porque si no, estaríamos utilizando un concepto más o menos banal, bursátil, casi comercial, ¿no? Por eso el tema de los niños robados yo creo que es un tema muy estremecedor, pero es una metáfora. Es una metáfora de todo esto que sucede en un país llamado España, que es este. Ese tema estremecedor va desde 1939 hasta hoy. Ayer mismo Rosa Montero escribía un artículo sobre los niños robados de la guerra de Siria, ¿no? En un artículo del suplemento del país, ¿no? Bueno, pues ayer mismo el Vaticano decía que solo en 2015, junto a Europol, que también lo estaba dando el informe, se está perdiendo el rastro de 10.000 niños de refugiados que han llegado a la Unión Europea. Es decir, en 2015 fueron robados por redes y por trata 113 niños migrantes acompañados de sus madres, muchas de las cuales no eran sus madres. Cruz Roja da 654 casos ayer detectados como indicadores de trata de numerosos niños, ¿no? En todos los países, desde la antigüedad, el niño robado es una metáfora de la sociedad misma, del estado de la sociedad en general. El niño robado es un hito, ¿no? El robo de niños ha sido una práctica ligada al botín de guerra de los vencedores. Y cómo se ha suplantado la identidad de esos niños con la cultura del vencedor. Somos herederos de los niños robados, somos todos niños robados. Todos los que vivimos en sociedades que han padecido algún trauma, hemos padecido esa estirpación, ¿no? En la transición, sin embargo, el tema del niño robado era tabú. Era uno de los tabúes. Como era un tema tabú, salvo lo literario, la poesía desde luego, el de la memoria, era un tema que se iba recuperando relativamente, pero el niño era el último de los temas de la memoria, ¿no? Por ejemplo, los informes de los especialistas del trauma, los informes sobre la guerra civil española, las cárceles de mujeres, que son desde luego las madres de estos niños, pues Luis Miguel Sánchez Tostado, ya que estábamos hablando de Jaén, estamos aquí varios jenenses, pues Luis Miguel Sánchez Tostado decía que las mujeres víctimas de la dictadura franquista en la provincia de Jaén y va por cárceles y utiliza las estadísticas de los fusilamientos. ¿Cómo aparecen los niños robados aquí o los niños? Primero aparecen los niños muertos. Aparece una párvula de nueve meses en la prisión de Santa Clara por colapso, una párvula de tres meses, un párvulo de cuatro meses. Es decir, los niños muertos son los que están con las madres en las cárceles. Luego hay otros niños mayorcitos que no mueren tan pronto, porque mueren los que están de meses, aquí estáis, un capítulo estremecedor. Luego están los niños que se quedan sin sus madres fusiladas en la cárcel o en las casas con las familias que no los pueden mantener y son los que van a los orfanatos, son los que son robados luego y adoptados o incluso los que son arrancados desde el mismo lugar del parto, suplantando su identidad y llevándolos a familias ligadas a los vencedores. El caso es que los niños robados son los hijos de esas mujeres jóvenes muertas, sobre todo. ¿Qué cifra tenemos de esos niños robados? Como metáfora de una sociedad de niños robados, nos dan la cifra de 30.000. De 30.000 niños robados en España por el franquismo. Después de 33 años de la muerte del dictador, el juez Garzón acusó al régimen de crímenes contra la humanidad y nos vuelve a hablar de los niños robados. Fue este el régimen el que estableció un plan sistemático de la llamada recuperación o rescate de niños cuyos padres fueron considerados no aptos, no aptos para ayudarlos. Muchos desaparecieron, otros fueron objeto de cambios de identidad y fueron llevados como botín hasta espiar, decían los psiquiatras, que tenían que espiar a los hijos la culpa de los padres, ¿no? Bueno, Vallejo Najera. Y fue también Baltasar Garzón quien realiza en el auto de 2008, que ya se ha citado, noviembre de 2008, como estos fueron internados en instituciones del Estado en condiciones deplorables. También este delito, según el juez, constituye un crimen contra la humanidad que no ha prescrito. La fuente histórica entonces remite a esos 30.000 casos de España, que entre ellos también son víctimas del franquismo, o de ese franquismo que tiene también en las cunetas 114.226 cuerpos sin rescatar. Bien ha dicho el juez que España es el país con más fosas comunes después de Camboya. Por tanto, no es un país cualquiera de la Unión Europea. Es un país muy lleno de su trauma, de su mutación, y esa mutación provoca, produce, las terminales emocionales de tres generaciones de españoles que aparecen cuando menos no lo esperamos, en las relaciones de pareja, en las peleas de los barrios, incluso en el Parlamento español. Mientras esto no se analice, mientras las palabras suplantadas no se rescaten, mientras el discurso no se recupere, seguiremos esclavos de esa mutación histórica y nuestras terminales emocionales seguirán siendo actos fallidos, como hemos leído en la ponencia anterior. La verdad es que hay en Estados Unidos ya una universidad, CUNY, que tiene sus ciclos y sus congresos sobre niños robados. Ha sido en el marco del ciclo de género, de violencia, de masas y de genocidio. Mujeres españolas y fascismo lo organiza esta universidad, CUNY, y hay algunas expertas, como Aranza Azú Borrachero, que están decididas a analizar con Aurora Morcillo qué pasa con los niños robados españoles, que están haciendo el itinerario contrario a lo que hizo la columna Abraham Lincoln en las brigadas internacionales. Y hacen el camino contrario. Vamos a estudiar, están estudiando los niños robados en España, me parece elogiable y, además, muy interesante. Recientemente, el 2 de julio del 14, la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos y en el informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas se vuelve a tocar el tema. Ese grupo recibió información sobre los robos y los secuestros de niños, de bebés y de niños y de niñas, que habían ocurrido también con posterioridad a la guerra civil hasta incluso después del retorno de la democracia. Es textual el grupo de trabajo de Naciones Unidas. Las denuncias indican, cito, que habían existido cientos de robos de bebés de las salas de maternidad hospitalaria y que fueron entregados ilegalmente en adopción a cambio de dinero. Fue venta, robo y venta. Aquellos robos o secuestros podían haberse efectuado con conocimiento y o participación de algunas autoridades o empleados públicos. Es decir, el Estado se implica en ese proceso de robo y de apropiación de bebés. Para perpetrar esos robos, se hacía creer a esos padres biológicos, las madres sobre todo, que sus hijos habían fallecido poco después de nacer. Por tanto, como recogió FICAR, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, a la que pertenezco, también se pide un banco de ADN nacional y de fortalecer los esfuerzos para identificar a esos niños y niñas que ahora son mayores, incluso viejos, que podrían haber sido víctimas de apropiación y de suplantación de identidad y garantizar un banco nacional de ADN que integren muestras genéticas de todos los casos denunciados. El caso es que en el auto del juez Garzón ya tenemos una textualidad jurídica sobre los niños perdidos como víctimas del franquismo. Tenemos el destino, que siguieron estas criaturas. Se habla de los secuestros en Francia por el servicio exterior de repatriación del régimen franquista. Chocaron con muchos obstáculos y me apetece decirlo aquí en la casa de Velázquez porque Francia impedía muchas veces que si llegara a esos niños los grupos de falange que iban a los colegios a agarrar a esos niños una vez los había identificado para traerlos, secuestrarlos desde los colegios en los que estaban y las familias en las que estaban y traerlos aquí. El régimen invocaba la protección de menores, dice el juez Garzón, pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Se cita que durante más de 60 años estos niños no han sido objeto de la más mínima investigación, específicamente tras la entrada en vigor de la Constitución y después de haber desaparecido los obstáculos que durante toda la dictadura habrían impedido indagar esta peculiar forma española de desaparición legal de personas durante la guerra y más especialmente en la posguerra. Se habla de las definiciones del nuevo Estado, de esos secuestros, se dan cifras de niños robados en el 44 y ya ascendía el grupo de niños robados a 12.042 en 1944, que es la fecha en que escribe Insomnio de Amaso Alonso. El libro que algunos falangistas en el poder se lo toman a broma, eran huérfanos de guerra, con padres muertos, presos, exiliados o desaparecidos. Se cita en las casas donde están estos niños, en Sevilla, en otras ciudades españolas, se incluyen cartas en el auto estremecedoras de ministros de la Iglesia que protegen a las personas que llevan y traen niños y que engañan a las madres biológicas y se ríen de alguna forma del sentido de maternidad, de estas desafortunadas mujeres represaliadas. Y se habla de las capturas y se dice, citando las familias extranjeras que protegían a estos niños hasta que llegaban las escuadrillas de falange y los secuestraban. Su labor, dice el auto, ha tropezado con grandes obstáculos debido principalmente a las leyes proteccionistas de las cuales las francesas son un modelo que protegen a personas, familias o entidades que han adoptado a un menor nacional o extranjero para darle educación. Es decir, chocaron muchas veces con la oposición de la legislación francesa y de las propias familias. El caso es que en un momento del auto se habla de que España es el modelo para el secuestro de bebés en Argentina. España es el modelo para el robo de niños en Argentina por parte de la Junta Militar de Videla y es por eso por lo que la Argentina y España han estado trágicamente unidas. La desaparición legalizada de menores de edad. Se cita el tema Uy, cinco minutos la misma con mi letra además. Bueno, el caso es que hace nada, un verano el mes de julio de 2015 en un curso de verano que organizó el juez Garzón en Torres y la fundación estaba uno de los familiares argentinos de quien pocos días después iba a ser el protagonista de la historia que ha conmocionado a Argentina el último caso y es la recuperación de Ignacio Guido Montoya Carlotto nieto de la abuela Carlotto el número 114 de una larga historia de su plantación de identidad de los más de 500 niños robados a sus madres asesinadas por la dictadura argentina entre el 76 y el 83 poquitos años menos niños robados por tanto que los españoles que tuvieron la posibilidad de robar durante muchos decenios la verdad es que este este niño recuperado causó mucho impacto en la familia el tío del muchacho estaba en el curso de verano de Torres y pertenece a la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados de su país y volvimos a pensar en las tertulias que en aquellos años 80 los españoles vuelvo a decirlo habíamos celebrado el fin de la historia vuelvo a decirlo habíamos recuperado asignaturas pendientes la píldora anticonceptiva la ley de divorcio la comuna hippie la promiscuidad sexual el cine porno el cine alegre la droga sexo y rock and roll y además nos está tocando el tema de la droga lo bien que circulaba en aquellos años maravillosos ligado a la amnesia ligado a la amnesia el caso es que nosotros éramos una generación eufórica todo hay que decirlo hasta que nos dieron como dicen las canciones las tres y las cuatro y las diez y las once y las doce y las trece y las catorce y las quince sin que pasara por nuestras cabezas que detrás de esa fiesta se estaban produciendo verdaderas barbaridades dentro y fuera de nuestro país pero sí que fue un periodo atrayente para los extranjeros que nos apartó de nuestro drama y el drama español y del drama latinoamericano por tanto yo creo que como en todas las mutaciones históricas y voy terminando y visto en la distancia da la impresión de que el dolor de los niños robados yo dediqué un libro el hijo del aire gracias profesor que dirigió una tesina sobre este libro en su universidad de Reine pero visto en la distancia da la impresión de que el dolor afectó más a unos y a otros en la transición y que unos se esforzaron más que otros y ahí están los poetas para demostrarlo y ahí están los textos anteriores y mientras estábamos en fiesta hubo algunos que escribieron en serio hay que ver las cronologías y hay que ir a la hemeroteca no vale todo no se puede pasar del porno a la memoria histórica alegremente hay que pasar los filtros y hay que pasar los textos por tanto hubo muchos que trabajaron año tras año intentando encontrar hasta la extenuación a esa generación robada de la que se apropia el relato común pero creo que también que la memoria avanza al margen del bestseller del comercialismo de la impostura de la mentira la memoria avanza y la verdad también y la inocencia tiene también un hermoso trabajo por delante del que dar cuenta y también los niños robados llegará un momento que exijan esa identidad que todavía está pendiente en nuestro país el silencio español no va a ser eterno y el silencio español que se corresponde con aquella mutación histórica tiene que ir modificándose con la textualidad con la textualidad con la palabra que fue robada y que tiene que reinstaurarse en el discurso de un país que ya se lo ha ganado nada más muchas gracias gracias